bueno mi gente como están un saludo tengan todo nuevamente una vez más acá vamos a estar reaccionando a este tema a esta colaboración de pacho el anti feca por lenis tabares ganas de ti para duros de títulos voluntas así que vídeo oficial vamos a ver que trae este junto está la con esta colaboración con lenis cabarec vamos a hablar vamos a hablar tanto mi gente parece de suscribirse en la campanita compartan vejemos la ya se me apoyan gracias por todo pero vamos a ir directo al grano con este tema como dice el dermatólogo vamos allá como baby oiga pero este vídeo si está empezando durísimo hay mamacita esto me huele a peligro vamos allá mamá no lo digo yo diablo mismo te mando mensajes al inbox con los vídeos que grabé escribiendo te pago entró este intro pero muy bien pacho el anti feca aquí entró riquísimo vamos a ok ok oh my god baby vamos a vernos si no se vale mijo parcero ondas atómico ok no eres bobo no digo yo faltará más que no quieren verse ok diablo colorado rompió durísimo y esta entrada de lenny tabare o que duro le quedó a lenny eso sí vamos a ver qué dijo o pero te vamos a escuchar esta barra hay mamacita se culo contundente directo al grano como dice el dermatólogo le metió durísimo vamos allá ay mamacita esta locura que pero que lo que es esto estas escenas explicitona diablo ahora si se pasó a capilla te doy el mío usted si anda durísimo el bate con este palabreo explícito se pasó de serie por el centerfield busque la que todavía no ha caído la bola y mamacita vamos a escuchar porque este está metiendo muchas barras aquí durísima ay mamacita baby vamos a verlo pa volver a hacerlo no eres bobo ok mamacelo vamos a hacerlo vamos a hacerlo abusador y le quiere meter la caja quinta ok que duro está esto me gusta este junte este tema esta colaboración de pacho el anti feca con lenny tabare está riquísimo este tema este es un te quedó especial si yo buenísimo hoy hoy pero te vamos a escuchar aquí lo que dijo el hombre anda atómico ay mamacita ok por tuberías ay mamá oh somos mucho más que amigos ok como tú no consigo niu anda premiado anda prendido anda en diamantado anda con las balas anda con la western junior con la pampara prendida oh regalame otra noche contigo porque estás bien dura es así oye no es bobo regalame otra noche contigo ay mamá vamos a seguir esto está durísimo vamos en tu cuarto más pierdo la cordura oh tuyo me llevo la locura igualmente tú sabes una cosa que estoy escuchando es que la harana y eso este flow le le este estilo le le queda le quedó bien a pacho y que yo la rompió riquísimo con este flow así bien romántico bien suave le metió duro le quedó muy bien si porque está bien dura es que hay el nube en tu cuarto más pierdo la cordura la mano tío yo si pierde la cordura o no la cordura con ese culo tuyo como ustedes dicen ay mamá es que si te lleva muchacho a locura no al manicomio te lleva vas coger rico lo porque me quedé con ganas de ti y una vez más quiero repetir ok o como como durísimo el bate los dos mamá no son bobos vamos a repetir vamos a hacerlo vamos a descuadrar no diablo en persona bueno mi gente déjenme saber su opinión su criterio ahí en la cajita los comentarios de este tema esta colaboración de pacho el antifeca por lenny tabárez ganas de ti de ti con esas ganas no son bobos déjeme saber su opinión su criterio mi gente acuérdense de suscribirse dale a la campanita compartan dejamos la ya se me apoyan si eres nuevo viendo el contenido ya lo he visto varias veces y te gusta te invito a que te suscribas si la familia sigue creciendo nuevamente una vez más gracias por el apoyo gracias por todo nos vemos la próxima chao